Saludos, bienvenido o bienvenida al programa número 27 del podcast 2 grados de separación. Soy Alberto Ablanedo y hoy es día 5 de octubre de 2016 y yo te invito a este podcast donde tenemos conversaciones, charlas con gente que viene del mundo de la música en su mayoría. Como es el caso hoy de Odón García, Odón del Paganeo, cantante de tonada que ha, como me gusta a mí decir, que ha aparecido, que ha irrumpido en el mundo de la tonada en los últimos años. Ya lleva unos cuantos, pero es de la gente más, entre comillas, reciente, que ha llegado más recientemente a la escena de la tonada y también haciendo sus colaboraciones en el mundo del folk. Con el trío de Odón, con Pepín de Muñalén y Nel de Purnea, haciendo fusión de folk con tonada y también colaborando con proyectos como el Alba Astur Cultural Exchange, con Simon Bradley y con Matthew Watson. Son música escocesa y música asturiana todo junto. En su tiempo de cantante, en los pocos años que lleva, ya ha estado dos veces en Celtic Connections, otra vez como invitado de Jan de Kubel. Y lo bueno de Odón es que, además de que le gusta cantar y que tiene una voz súper característica y realista, real, transmite exactamente lo que la tonada quiere transmitir, creo yo. Además de eso, le encanta hablar. Le encanta hablar, como me encanta hablar a mí, y tiene muchas cosas que contar. Y una experiencia muy interesante desde el punto de vista de una persona que accede al mundo de la música, desde la perspectiva de la persona que actúa cuando ya eres más mayor en tu vida. Como siempre, todos los programas anteriores de dos grados de separación están disponibles para descarga, para que te los lleves en tu reproductor de MP3, pues directamente desde el blog del programa, dosgrados.blogspot.com, donde los doses son números, dosgra2.blogspot.com, o a través de iTunes, de iVoox, de YouTube o de cualquiera de las formas en las que puedes encontrar podcast, cualquiera de esas apps que te puedes llevar en el teléfono móvil. Os dejo con la conversación con Odón García. Odón del Pagamaneo, bienvenido a dos grados de separación. Bien hallado. Lo primero, el paganeo. ¿Dónde es el paganeo? Bueno, el paganeo... Oye, parece mentira, pero te juro que después de conocerte no sé cuánto tiempo, yo no sé dónde es. Y antes de que vinieses por aquí estuve haciendo deberes, ¿no? Lo típico, te pones en internet, te pones a mirar y oye, ni para atrás. No sale. Bueno, es que no es un pueblo, ni parroquia ni nada, es la casa de un paisano. Ah, ya vemos. Mi huelo. Entonces el paganeo está en una zona, es una casina que está en una zona de castaños, de castaña pequeña. Entonces se llamaba Paganas, esas castañas o Paganeas. De ahí le vino el nombre a la casa. ¿Y la casa dónde está? La casa está en Tineo, en un pueblo de... está cerca de Nabelgas, a 10 kilómetros. Se llama San Pedro de Bárcena y está a un kilómetro de Bárcena del monasterio. Un kilómetro y medio. Y esto explica por qué acabaste haciendo tan buenas miras con Pepín, ¿eh? Claro. Ahí sois de al lado. Bueno, fue una cosa, una conexión ahí muy buena ya del primer momento que estabas tú presente también. Bueno, hablamos de eso después, pero bueno, primero vamos a presentarte a ti. Tú eres Odón García, cantante de tonada. Para mí eres un pedazo de cantante de tonada, ¿eh? Muchas gracias. Que yo creo que de unos años para acá irrumpiste en la escena de eso de que nadie te conocía y dices, ostras, ¿quién es este hombre? Nadie queda indiferente cuando te escucha cantar. Bueno, yo, piropo tuyo así de un músico como tú, para mí ya es la hostia. Yo ahí no creo que esté echando un piropo, sino que estoy siendo objetivo, ¿eh? Mira que con la música es difícil ser objetivo, ¿eh? Pero yo creo que hay poca gente que te pueda escuchar y que se quede indiferente, por lo menos. Pero bueno, tienes una voz poderosa. Sí, descubrí la afición tardía, pero... Eso es lo que me interesa a mí. ¿Cómo llegaste al mundo de la música tradicional? ¿Es lo primero que haces en el mundo musical o...? No, siempre me gustó la música. Nunca hice nada de grupos, ni cantar. Solamente el canelo con los amigos en coche, cantando las de Siniestro Total y todo eso, ¿no? Lo típico. Pero así, ponerme a cantar yo algo en plan de voy a ver qué tal me sale. Fue ya de mayor, que la tonada me gustó desde los 15 años o así. 16 o así, que escuché una cinta y te quedas ahí grabado. Lo que pasa es que luego, viviendo en Oviedo, estás a otras muchas cosas, menos realmente a cultura tradicional. Sí, no es el sitio más apropiado en general. Bueno, y sobre todo eso. Puedes, si das clases de algún instrumento desde joven y tal, puedes coger gustillo. Pero bueno, yo en mi caso escuché aquella cinta y siempre tuve la cosa de aprender o de saber cómo se cantaba aquello. Y ya después de mayor, cuando pasé etapas ya de rockeru, de electrónico, estuve pinchando por ahí música electrónica y todo el rollo, pues como que me llegó el momento de asentarme un poquitín y pensar más, cuando se te abre la mente para una cosa, ¿no? Y entonces allí me encontré una escuela muy guay que hay en Oviedo, la de Carlos Tartiere, la de Manolo Quirós, de música tradicional. Y conocí a Anabel Santiago, que la había escuchado y la voz de Anabel es number one. Entonces, claro, me escuchó cantar y me dijo, literalmente, no tienes ni puta idea, pero tienes unas cualidades de la hostia. Bueno, eso es lo mejor, ¿no? Claro, claro, eso me llegó hasta adentro. Entonces volví el lunes siguiente. Porque había tenido un inciso primero con Josefina Arguelles. Pero fue un día, me planté allí, entré y digo, aquí para cantar, el sí, vas a aquella aula y está allí la profesora. Y volví al lunes siguiente, tal cual, ¿eh? Entré, hola, ¿tú qué eres? Odón, sí. Ya me dijeron el otro día viniste y tal. Sí, sí, ni me apunté ni nada, ¿eh? Le pasa, bueno, ¿qué te gusta cantar? Bueno, yo no sé nada y tal y cual. Y me dio una cinta. Dice, bueno, pues aprende estas canciones. De Ricardo Debo, un ayerano. Entonces llegué con la cinta a casa, la dejé allí, la escuché, por supuesto, y no volví más. No hubo una conexión ahí de... Igual te faltaba esa parte de decir, oye, es curioso. Porque es que mucha, sobre todo para la gente que empieza en la música siendo mayor, necesitas a veces un poquitín ese, como diría, ese enlace de llegar a alguien y que alguien te haga sentir cómodo, ¿no? Porque si eres un crío, te sientas en una clase y te dicen, haz esto, y tú estás acostumbrado a sentarte en una clase y haces eso. Tú, cuando eres mayor, te sientas en una clase y te dicen no sé qué y tú estás acostumbrado a hacer lo que quieres. Y a lo mejor dices, pero mira que esta... Tengo una disciplina un poco, eso. Sin embargo, me hace mucha gracia y me resulta muy grato, entre comillas, por decir así, que te dijera, Anabel, no tienes ni puta idea si te lo dijo, no sé si te lo dijo con esas palabras o no, me lo creería, me lo creería si te lo dice, pero que te lo tomes como algo... Muy positivo. Eso, muy positivo. Me parece estupendo. Es una disciplina tal que dije yo, es que es realmente la realidad, o sea, no... Sí, sí, sí. Entonces, bueno, quitando ese capítulo, porque yo creo que fue porque luego me dijeron, tienes que apuntarte, pagar tanto al mes y tal y cual, entonces yo de aquella todavía no estaba... Aquello de pagar... No tenía muy claro, exactamente. Sí, bueno, nos pasa a todos. Ah, que voy a venir aquí a clase, cultura tradicional y que hay que pagar y tal, bueno, que dije, no, no, no vuelvo. Y pasaron cuatro años cuando volví a ver a Anabel y ya me dijeron, sí, está ahí Anabel, la hostia Anabel. Le dije, sí, sí, la conoces. Y dije yo, bueno, de oírla. Y ya vino para allá, hombre, qué tal, no sé qué. Sí, es que tiene don de gente. Que me conoces. Ella tiene don de gente. Me dicen que me conoces. Y digo, pues, te conozco de escucharte. Ah, vale, tal. Bueno, y luego ya empezamos con las clases, tal, tal, tal. Y un proceso largo de aprendizaje de cuatro... Sí, porque eso es 2009, es lo que tengo yo por aquí apuntado. Una de las chuletas que mire antes, por ahí. 2009, exactamente. Hago los deberes bien a veces. Sí, sí, en 2009 fue con 37 años cuando me dio el puntazo. Y claro, las cosas que hay por medio de la tonada, ya sabes que son concursos y festivales, tal. Entonces tuve mucha suerte. Anabel me llevó con ella varias veces. Siempre además con la cosa de decir, oye, cantaste, toma. Te pagaba, tal, cual. Muy bien, siempre. Y entonces ya te vas conociendo el mundillo. Hasta que ves los concursos, tomas opinión. Unos te gustan, otros no. Los odias, los quieres, tal. Luego ya te queda ahí la paranoia de los concursos siempre. Que es algo que todo el mundo tiene muy... Entre comillas. Yo creo que lo tengo ahí en un 50-50, ¿no? Eso es muy interesante porque lo de los concursos, eso, en un género como la tonada, que parece que él... Que básicamente tienes dos formas de escucharlo. O hoy canta en tal sitio tal persona, o hay un concurso de tonada al que puedes ir y más o menos va la misma gente también. Y escuchas varias voces, que bueno, no está mal tampoco. Pero bueno, sí, son dos conceptos que si te pones a valorar, puedes llegar a la conclusión de que no están mal, porque valen, y tampoco que tengan la... No el poder, sino la... Sí, a ver, es que sí es la forma en la que te encuentras eso ahí... Que sienten cátedra, ¿no? Sí. Sobre los artistas. Sí, es un poco difícil lo que hablamos siempre, que ser objetivo con la música es muy difícil. Y eso, la tonada como... Yo, bueno, los concursos de música siempre los tuve un poco atravesados, ¿no? Yo como músico, yo he participado y tuve la suerte de ganar unos cuantos, unos pocos, ¿no? Bueno, unos cuantos no, unos pocos, vamos a ser sinceros. Es un poco injusto de cara al que lo organiza también, ¿no? Que se lo curra y tiene ganas de hacerlo porque a él le gustará y tal. Entonces, echar tierra encima de ellos tampoco es mejor. Oye, mira, hay cosas que no me gusten, pero si no quiero no voy porque nadie me coge por... Efectivamente, pero eso, que los concursos de tonada a veces es como el que lo hace... Si quedas, ¿qué quiere decir? Que si no quedas bien no eres bueno. Y es un problema que yo creo que se refleja de los concursos que parece que sientan cátedra. O sea, que al ir a aquel concurso y ganarlo y demás, es como que te encamina hacia un trono... A ver, a mí eso me parece hasta... me parece bien, ¿no? En plan, lo has hecho bien en un concurso, quedas bien, la gente dice este es el que ganó tal concurso, lo hizo muy bien, es que es bueno. Pero yo más bien voy por el otro lado y el que no lo ganó, ¿qué pasa? Que no es bueno. También, o las cualidades que tenía el que no ganó. O que tuvo un día mal o cualquier cosa de estas. Sí, puedes seguir trabajando sobre ello y no... Pero claro, la conciencia de cada uno va con ello. Si sabes que lo hiciste, que lo puedes mejorar, pero que no lo hiciste ni peor ni mejor que el otro y que... ¿Sabes? Es un poco difícil, sí. Que crean muchos malos rollos internos, sobre todo yo, ¿eh? Hablo, es opinión personal, luego cada uno tendrá la suya. Ya, bueno, es normal. Entonces, bueno, yo los concursos... De hecho, ahora decidí no concursar en muchos de los que están vigentes, pero si sale algún concurso nuevo, por ir a... A lo mejor es un sitio distinto. No me oye, tampoco es algo que digas, no lo vuelvo a hacer. Como puedes hacer tantas cosas en la vida, y la vida ya es tan larga, porque vas a cerrar puertas, ¿no? Sí, es lo que decía yo. Yo como tuve suerte de hacerlo bien en los concursos en los que fui, no voy más para no perderlos, ¿no? Bien, bien. Bueno, tampoco es eso, pero no es tampoco el motivo, ¿no? Hay muy buena gente también dentro de los concursos. Participantes, gente que organiza y tal, que apetece luego verlos, una vez que los conoces y tal. Hombre, claro. Es que a ver, eso te tiene que gustar, lógicamente. Exactamente. Si no, no tiene sentido que vayas a esas cosas. Y precisamente si vas a... Aunque vayas a concursar a un sitio, vas a ver el resto de la gente, cómo canta, qué canta, qué te transmite la gente cantando. Exactamente. Bueno, ¿qué le viste tú a la tonada? ¿Eres capaz de ponerlo en palabras? Yo no sería capaz. Bueno, sentimiento. Yo creo que canciones hay muchas. Hay canciones de todo tipo. Hay canción brava, hay canción... Historias tonadas que son baladas. Pero en todas ellas lo que me gusta es la emoción al cantarla. O sea, a mí no me dice nada una letra que esté muy bien dicha, muy bien hecha, pero no transmita. O sea, muy bien cantada, sin fallos. En esto es en lo que veo un poco también lo que hablábamos hace un momento. Pues hace la perfecta. Aquel no fallaba, pero tampoco cantaba, ¿no? No te llegaba. Entonces, para mí la tonada lo que me vale es que me llegue. Da igual que no haga ni que llegue el aire y qué tal, pero si te llega la historia y te emociona... Técnicos, por decirlo así, que también, pero si no eso. La parte más emotiva, que al final es lo que busca la música, yo creo que en general, ¿no? Pienso que sí, porque hay música en idiomas que no entiendes y te apetece subir el volumen a tope. Te llega, ¿no? Entonces, la tonada es que me apetece subir el volumen a tope para que me llegue... Y eso que ya es alta de por sí, ¿eh? Sí, ya usa registros. Bueno, hay cantantes de todo tipo. Luego te vas dando cuenta que los que más trascienden también son los más potentes, ¿no? Bueno, pues entonces tú vas a trascender, vamos, porque tú por potencia... Bueno, si a la potencia le unes el giro... Claro, por supuesto. ¿Sabes? Todo eso, pues bien. Pero trasciende mucho una voz muy potente. Entonces, ya quedan en los concursos muchas voces guapas que cantan tonadas muy guapas y nunca las van a valorar como tal, por ejemplo. Bueno. Eso es de todo. Es que es un tema complicado y es difícil de poner... Yo es lo que te digo. Es difícil de poner en palabras. Exactamente. Porque hay mucho de sentimiento y los sentimientos para explicarlos... Yo que soy un... Yo hablo de mí mismo como una persona muy lógica y muy razonadora. Yo razono todo y me gusta explicarlo todo. Hay cosas que no puedes razonar o por lo menos no puedes razonarlas de forma que el resto del mundo las entienda. Exactamente. Eso que sientes en ese momento que te gustó tanto no lo puedes expresar. Bueno, yo a ti te conocí en cabeleño, ¿no? Bien. Sí, ¿no? Sí. Así fue donde nos conocimos. Después de un concurso de tonada en Gascona. Ajá. Me conociste en plena ebullición. En plena ebullición tonadística, ¿no? Sí, sí, sí. Y apareciste un día por allí, estábamos tocando y no sé si conocías a alguien ya... Si conocías a Pepín de antes o no. Yo creo que... Sí, que Pepín y a ti te había conocido una noche anterior. Puede ser. Suena un poco raro, ¿eh? Pero no había... Una noche de folk. Una ya en sesión anterior, unos jueves antes, que aparecí por allí y, bueno, estuve escuchando, no canté ni nada. Pero Pepín sí me oyó cantar. Ya hablamos y, coño, tú y es de aquí, yo soy de allí. Fue la conexión de que... Claro, claro. Su huelo y el mío ya eran conocidos de la zona del pueblo, de Muñadrenia. Eso no lo sabía yo. Porque sí que sé que habéis estado actuando ambos dos juntos, incluso con un poco un homenaje a vuestros abuelos. Tenemos un proyecto ahí de eso, surgió de la nada, ¿no? De decir, oye, pues, un homenaje a los paisanos del Chigre, que están cantando porque ellos dan la gana. O sea, que los quiten luego, no los dejen, no los dejen, pero van allí y cuando ellos apetece cantar, canten. Entonces, mi huelo y el de él, después de trabajar, lo que estuvieran haciendo en su vida, pues, juntábanse de vez en cuando y escuchaban la radio en los Chigres Tienda, aquellos y eso. Y eso con Tomelo Pepín, que hacían migues ellos dos. Eso es curioso, que después de generaciones se encuentran los descendientes y que coincidan en un ambiente remotamente parecido, ¿no? Mi huelo dice que dicen que era muy célebre por ahí por la zona. Muy cercano. Llegaba, sabía contar sus historias muy bien. Bueno, tenía siempre algo que contar. Y eso, de aquella época, era muy interesante. Aparte de cómo cantaba, que eso ya me lo dijo mi madre, que era impresionante. Cuando se ponía, llegaba a casa de trabajar y sentaba ahí a los fíos, ponía una pierna en una piedra y ponías a cantar ahí lo que había aprendido por ahí. Estupendo. Y claro, esa voz todavía más guapa que la mía, dice. No tan grave, pero con más gusto. Pues eso, yo recuerdo que un día apareciste por el cabeleño y en una de estas es Opepín. Yo creo que entre Opepín y tú y tú. Opepín te dijo que te pusieses a cantar o que hicieses algo. La típica de echa una o dos. Echa una o dos, exactamente. Y yo creo que aquella fue la primera vez y ahora ya es una especie de costumbre. Los días que apareces por ahí tienes que cantar alguna con nosotros y nosotros tenemos que tocar contigo. Y yo es que voy ya con la intención de hacerlo. Hombre, por supuesto. Es increíble el ambiente que se crea. Yo creo que es que además es una... Tanto con la sesión como al introducir ahí la tonada. Es una cosa que no se ha hecho por lo menos a ese nivel y en plan muy espontáneo, muy natural. Yo creo que no se ha hecho nunca en ningún sitio. No es que nos vayamos a tirar flores porque supongo las primeras veces sonaría cuernos todo por nuestra parte. Lógicamente. Pero bueno, las hidrerías... Exactamente. Seguro que eso... Sí, sí, seguro que sí. Pero bueno, que metese dentro de un grupo que está tocando y meter ahí una tonada en medio, a lo mejor eso no. Y pasa lo de siempre. Luego hablas con la gente y la gente se queda con la parte cantada. La gente se acuerda de eso. Claro, porque son palabras. Sí, sí, sí. La viva voz que te dice cosas. Entonces, la música, bueno, sí, muy hermosa. Yo me enamoré de los sonidos de Tubuzuki, el violín de Juanjo y la flauta de Bepín que de ahí enganchaba la primera vez. Ya ves que el folk lleva muchos años. Pues yo... Es como si renaciera cuando llegué ahí. Y la voz, yo creo que a la gente le pasa lo mismo. De hecho, aquel día de la tonada fue un silencio. Yo venía un poco caliente de sidra de gascona. Lo típico. Canta una con el abrigo y todo. No se me olvida nunca. Y canté aquella de arboleda bien plantada y oye, un silencio. Estaba petado el bar y había un silencio de la hostia. Y fue a acabar la canción y una ovación. No se te olvida. Vamos a ver, es que si tú te pones a cantar la gente se calla por necesidad porque se te oía a ti. Y punto. Eso es la parte buena de la tonada, creo yo. Sí, que haces callar. Haces callar al mundo. O sea, me vas a escuchar porque no te voy a dejar hablar. Bueno, hay unas palabras de Juanín de Mieres que decía nosotros hacíamos callar a 200 personas en un llegar. Date cuenta, que era la tonada. Pues todavía eso lo sigue haciendo perfectamente. Sí, sí. Es que es eso. Incluso, yo sé, todavía, ahora cada vez que apareces tú por ahí alguna vez y eso, pues siempre hay momentos de venga, don, canta una. Entonces yo inmediatamente me pongo a mirar a la gente, más que a ti, a la gente, para ver lo que pasa cuando tú arrancas a cantar y cómo se queda la gente, eso, la gente que llega ahí a lo mejor el primer día que no ha estado nunca y cosas así porque es un sitio donde pasa mucha gente que a veces, pues eso, va por ahí por primera vez o... Sí, sí, de muchos sitios, solo de Oviedo y del extranjero hay siempre gente, me tiene entrado gente eso, irlandeses, escoceses, una moza tirolesa que aparece cada año, no sé qué, que es muy majísima, que un día hasta cantó a dúo con una amiga allí unas canciones tirolesas, o sea, la experiencia alucina, alucina. El crisol de culturas que llaman por ahí, bueno, el cabeleño no llega a ese nivel pero bueno, pero sí que sirve para algo, sí que hay mucho estudiante y eso, pero sí que, eso, yo muchas veces me quedo mirando, sé que va a cantar Odón y entonces mientras identificamos lo que estás cantando y en qué tono está, para ver si te podemos acompañar, yo mientras tanto estoy también mirando al resto de la gente a ver qué hace, porque yo para mí es una de las cosas más divertidas cuando una persona, porque nadie espera oír tonada en el cabeleño, que es un sitio donde te ponen música amplificada o tienes a los, a los brasas de la sesión ahí con el tirurí y el ñigoñigo, ¿no? Pero bueno, que es lo que, que es lo que se espera, pero de repente se oye la tonada ahí y el que no la conoce empieza a mirar así y yo creo que la gente lo aprecia, lo aprecia mucho porque es algo, ves, se nota que te sale de dentro. Y que con esa música fusiona, con el folk, sí, sí. O sea, por ejemplo, un concierto de rock como exige muchos espacios ya de por sí el solo, pues da igual que cantes una, yo tengo cantado en alguna discoteca, de hecho en Escocia cuando fuimos con Ace, eso nos tienes que contar después, vamos a ir poco a poco, pero sí, fue una de estas con Lizardo Prieto, violinista, grabándome con el móvil, a ver, dando pasos para atrás, a ver hasta dónde se oía la distancia de la tonada y si patiquéis o no reímos ahí. Ese vídeo hay que buscarlo, ese vídeo hay que buscarlo. Puede estar, sí, sí, puede estar. Miraremos, ya hablaré con Lizardo sin problemas. Pero eso, es una cosa que a mí me parece muy curiosa, que es una cosa que para nosotros fue una novedad, que una experiencia más que, iba a decir, más que positiva, yo creo que nos hacía mucha falta, porque también es la forma de unir esas partes de la música tradicional que a veces están muy separadas y no deberían, a veces, luego de repente te encuentras con joyas como los discos de Mariluz, la voz de Silvia. Y que ahí se juntan la tonada con una parte más experimental, no solo la parte tradicional, tradicional y eso, pero que nos hace falta estar en contacto a los folkies, folkies estos del folk acústico que somos un poco recalcitrantes con la parte de tonada de verdad, ¿no? Yo creo que eso, siempre, por ejemplo, algún cantante de folk también mete tonadas, pasa que las lleva a un terreno donde pueda fusionar mejor, ¿no? Digamos, entonces a lo mejor es abrir más abanicos, no adaptar una tonada a la música, sino adaptar la música a la tonada. así es que eso, como la tonada es más libre, claro, en cuanto le metes las estructuras de otras cosas ya, igual desvirtúa un poco. Pepín Paez soy un maestro, O un talibán, o un talibán, como lo quieras llamar, bueno. Nel, por ejemplo, también con la guitarra. Yo soy muy cuadrado, yo para eso lo reconozco que soy muy callado, entonces siempre estás buscando la forma de... Tú lo intentas siempre, siempre hay que empiezo una, siguesme por ahí como... Pero la idea es que tú hagas lo que tienes que hacer y que yo te siga a ti intentando, iba a decir, intentando poner orden, intentar hacerlo de alguna forma, o sea, intentar dar una estructura lógica pero sin tener que condicionarte a ti para nada. Normalmente yo creo que fallo estrepitosamente, pero bueno. No, no, si yo te oigo, al principio no oía nada, luego ya vas escuchando más y siempre suena bien. Cuando sabes los acordes que quieres dar, todo depende del tono que yo empiece. Porque yo a veces empiezo... Pero bueno, eso es como tiene que ser. Por un lado y luego por otro. Sí, pero eres muy fiable, muchos decimos, claro, los cantantes de tonada dices arranca y arrancan donde les da la gana. Sí, arrancan donde les da la gana pero suele ser el mismo sitio todas las veces. Yo, por ejemplo, en ese sentido tengo siempre la duda. No sé dónde arranco. No tengo educación musical entonces lo hago por instinto. Pero es que la música tradicional viene del instinto, debería de salir de ahí, yo creo. No se trata de que salga de otro lado. Bueno, y a partir de ahí yo creo que fue cuando nos conociste a nosotros y te introdujiste tú también un poco en el mundillo... Me enganché. Me enganché porque estaba también en un proceso con el concurso de Gascona lo pasaba muy bien aquellos jueves pero para mí era una locura. Yo soy un poco incontrolable. Mi forma de ser es tú si vas a una sidrería a beber sidra Lógicamente. Aunque estés concursando en un concurso de tonada. Lógicamente. Perdía los niveles ahí. La sidra es muy peligrosa en ciertos aspectos. Entonces el salirme hacia el cabeleño me abría otra puerta. Una de tus frases más memorables que tengo yo por ahí es que ya como era algo así como me está entrando a mí sede de esa de la mala Sí, sí, sí. Como sed de sidra que es de la mala. Esa y de la peor que hay. Aunque esté muy buena la sidra cuando empieces a beber y no sabes. Entonces bueno fue una vía de salir con la tonada con mis sidras encima ir hasta el cabeleño y cambiar el chip y cantar allí a otro son. Es que es combina muy bien. Y bueno eso tú ahora estás funcionando con diversa gente o has funcionado has actuado con gente bueno lo más lo que más lo que más te controlo yo por ahí aparte de la tonada normal es con Pepín y con Nel con Pepín de Muñalén y Nel de Purnea más Odón del Paganeo en trío que empezasteis a tocar cuando los conciertos de Foldecámara de la de Igor de Igor Medio de Gijón La Casa Natal de Jovellanos es un ciclo de conciertos que se hace cada dos años este año toca otra vez y normalmente juntan a gente de distintos grupos para ver si hay forma de hacer es de donde salió pues de hacer algo que quede bien es de donde salió Tuenda es de donde salió DRD de donde salimos a Cuey en su día pues ahí pues también tocasteis vosotros Anabel Trío con Varela también salió salen cosinas muy guapas porque cada uno viene de su casa y aporta yo para mí fue una suerte de la hostia voy a hacer un inciso los bares y la música tienen mucho que ver con eso yo era un aprendiz de cantante de tonada y sigo siendo por supuesto pero en base a ir al cabeleño y relacionarme con vosotros un día apareció por ahí un escocés que lo conoces muy bien alto, delgado violinista buenísimo y se quedó con la tonada y fue quien me quien me ofreció ir a Escocia al festival Celtic Connection yo siempre te lo digo a ti yo pasé años diciendo yo quiero ir al Celtic Connection aunque sea a verlo y tú a los 10 días de estar 10 días lo pongo figurativamente figuradamente a los 10 días de estar tocando por ahí o cantando por ahí oye ¿por qué no vienes con nosotros a hacer un proyecto especial con unos músicos escoceses y yo en plan de yo tardé años en ir a Celtic Connection si fui una vez y no volví date cuenta y tú ya fuiste dos pero fue estar en un momento dado en un sitio que es un local de bebidas donde la gente hace su no está viendo un partido de fútbol está haciendo otro ocio otra cosa que le apetece que es tocar música cantar y me abrió otra puerta el mundo de la tonada y del mundo en sí porque yo lo más lejos que había ido y que fui hasta ahora viajé poco fue a Francia unas vacaciones muy para recordar pero que no había música y este viaje a Escocia pues me abrió otra puerta otra gente que me escuchó que gustó la tonada por lo menos todo el mundo que me vino y me dijo algo fue positivo nadie me nadie me dijo nada negativo eso no lo sabré pero normalmente no vienen a contarte las cosas de no me gustó nada lo que hiciste pero bueno incluso la crítica al día siguiente lo que oías muy bueno entonces una puerta que te abre la música en los locales puede ser para gente que quiera tenga un hobby que no sea deportivo hay que inventar un deporte en el que se use la música si no lo hay ya no sé puede ser una idea muy buena horrorosa porque estoy viendo instrumentos rotos por ahí en todos los lados pero bueno eso de lo que estás hablando es el Alvastur Cultural Exchange ACE como dices eso que es una historia que hiciste en 2000 supongo que eso sería 2013 2014 en Celtic Connections fue el 2014 correcto enero de 2014 enero de 2014 y luego tocasteis en Gijón una vez que en ese concierto estuve yo en el Arco Atlántico en el Arco Atlántico que sería en julio-agosto ya no lo tengo yo muy claro no lo mire fue en agosto agosto o finales de o primeros de agosto o finales de julio bueno no igual finales de julio debe ser finales de julio porque bueno este año hubo un hubo otra el festival fue parecido que ahí es más o menos a las mismas fechas y fue a finales de julio pero bueno eso tanto da la idea es aquí en el Alvastur Cultural Exchange lo que hacíais era juntar a una serie de músicos asturianos con una serie de músicos escoceses todos muy conocidos en su en su género menos yo que ya era nuevo bueno tú ya eres ya no a mí fue todo un conocimiento todo entonces por la parte asturiana estabais tú como cantante de tonada o Don García estaba Juanín el gaitero de Jan de Kubel y estaba Lizardo Prieto y no me dejo a nadie más excepto para lo del concierto efectivamente y por el lado y por el lado escocés Simon Bradley al violín Anna Wendy Stevenson al violín luego estaba Matthew Watson guitarrista y multisdromentista y hombre al que le tengo una tremenda envidia por la facilidad que tienes para tocarlo todo tremendo y luego Paul McCallum Paul McCallum de cantante de mando si lo escucha un abrazo un abrazo hicisteis buenas mías sí porque aprendí con él desde el primer día y lo vi el último día y todavía aprendía yo de los músicos es como si me retroalimento muchísimo de cada uno de todos y con Paul había una conexión también claro cuando yo lo escuché cantar a él y él a mí fue como conexión Paul a ver normalmente cuando pensáis en en cantantes escocés se suele pensar en otro tipo de canción que lo que hace Paul también normalmente sueles pensar en canciones en gaélico pero más rítmicas más o sea nos sí el son nos es irlandés pero tiene también una parte o eso o canciones en inglés cosas así y lo que hace Paul es más estilo un poco lírico sí iba a decir canto gaélico pero lírico es más eso pero tiene su aquello por la letra y tú cantaste en gaélico ¿no? una nana sí una nana en gaélico una nana que la transcribí yo como pude ah bien o sea ahora es lo que te iba a decir tú sabías lo que significaba o no cuando lo cantaste no me explicó me explicaron que era una nana pero nada más porque claro un la lubello puede ser como lo llaman el caso es que a mí me llegó el archivo lalabay lalabay me llegó el archivo y lo escuché y dije yo yo esto de aquí a allá no lo no lo tal entonces cogí un folio escribí a mano lo que iba entendiendo y luego el ordenador lo transcribí y le di los espacios con separaciones y tal 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 y la prendí así pom 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 y en tres días le mandé un archivo para allá con las tres primeras frases cantadas y la respuesta fue hostia pareces que es jael y con y tú que bien te engañé ¿no? cosas así yo bueno ahora sigo ya sé que voy bien por ahí a ver es lo de siempre y resultó resultó porque es curioso que seguro que la gente aprecia yo creo que siempre pasa cuando sobre todo cuando vas a no sé cómo explicarlo yo siempre digo cuando vas a tocar fuera lo importante es hacer las cosas que haces tú en tu sitio porque la gente quiere ver lo nuevo no quiere verte tocando o sea a un músico a un músico asturiano no le quieren ver tocando reels y gigas le quieren ver tocando las muñeras y los saltones que es lo que nos toca pero cuando eso cuando eso implica aprender entre comillas aprender un idioma distinto es totalmente distinto o sea la gente agradece el esfuerzo yo creo que un montón sobre todo cuando estás hablando de una lengua entre comillas minoritaria ¿no? como es el gaélico que tampoco es lo que llamaríamos minoritario aquí que estamos acostumbrados a cosas mucho más minoritarias yo pienso que es así lo que dices es totalmente así aprecian que el esfuerzo que haces es como si yo luego se me imaginaba a mí que Paul McCallum aprendiera una tonada y pensaba siempre soy asturianín de hecho si en algún momento tuviera la oportunidad de verme en ese rollo hay que intentarlo sería genial sería genial si la cantara por la voz y todo y tener o sea a mí me enorgullo sería la hostia no por la canción sino por el esfuerzo sí no por el esfuerzo por el que tú eres capaz de llegar con tu tradición a otra persona exactamente que signifique cosas para él también y además demostraron que eran bueno a mí yo soy no soy músico ni nada entonces veía que sabían tanto pero que apreciaban lo más mínimo que uno hacía entonces fue como un viaje precioso y lo pasaste bien en Escocia precioso sobre todo por la gente que conocí estaba en todo momento tan bien con ellos que eso no lo olvidas en la vida ya puedes dejar de cantar o lo que sea pero eso queda ahí bueno y luego volviste ¿qué? el año siguiente pues sí volviste al año siguiente de invitado con Jan de Goel vivimos por ahí cantando y jiji jaja policía policía y en una noche así no sé cómo llegamos a era una espicha de un cierre de un libro que cerraba un libro de ornitología creo sería la cuando sacaron el libro de ornitología en el que colabora Elías eso entonces salíamos de ah mira fue precisamente el día que hicimos el concierto en en la cámara de en la casa de Jovellanos de Igor Medio sí sí eso con Pepín y con él íbamos para casa y Pepín habló por teléfono y tal tira para acá bueno pues vamos para allá y llegamos ahí y estaban de espicha entonces yo llame a casa oye me voy a retrasar que estoy en mi otra casa en la espicha sí 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 que es que no llego a tiempo bueno entonces ahí estuvimos hablando mucho pasamoslo muy bien y tal y salió ese tema oye te interesa ir yo interesarme vamos voy a ojos como fuera y al final pude porque tienes que ajustar el trabajo ahí estaba Matías mi niño de eso no hemos hablado que tú tienes un trabajo y una familia lógicamente exactamente yo soy pintor de profesión autónomo para más los que levantáis el país de verdad bueno aquí todo el mundo aporta lo suyo pero vamos los autónomos parece que somos parece que tienes que aportar lo vuestro y lo de los demás tengo la sensación de ser en los paganinis de bueno mantenemos pero claro es hablar por hablar porque cada uno tiene los suyos ahí vamos a dejar ese tema que podríamos estar vale más que no echando tierra ahí pero pues bien pues si eso que tú eres pintor y luego lo de la música es sí es una afición que me reporta tanto bienestar anímico que además me hace funcionar yo soy muy no me dejo guiar por cualquier cosa entonces la música sí que me me lleva por cauces tranquilos lo demás no no yo soy un poco antisistema por naturaleza no porque odie nada en concreto sino porque yo creo que eres un espíritu libre por eso haces tan buenas migas con Pepín de Muñales puede ser porque sois espíritus libres Pepín y yo discutimos mogollón pero precisamente por lo mismo probablemente exactamente lo estoy viendo lo estoy viendo sí luego cuando nos volvemos a ver somos como que se nos olvidó todo abrazó y ya está ya la se acabó pues eso pues cuéntanos un poco cómo fue aquello de Jan de Kubel en Escocia bueno pues fue otro viaje nada en equipo lo que viví fue otra historia pero de un grupo asturiano que lleva 30 años ya que están hay una unión ahí que con miradas ya tal y tú estás ahí observando en todo momento y aprendiendo y tal entonces empiezas a como tener una regresión en su propia historia ¿no? sin sentirte sin ser de ellos pero bueno porque lo pasan bien con con las cosas con ir paseando por el aeropuerto de aquí a allá tal ya unos ¿sabes? si te haces parte de la son una familia entonces la música los une de tal manera que que son como hermanos no sé la sensación que me dio era que eran como hermanos unos mayores y otros pequeños pero que no se peleen tanto como los hermanos que conozco yo con las familias normales y corrientes son profesionales entonces claro sus cosas cada uno tiene sus ideas también pero bueno en todo momento eso había había unidad pues de aquí ya que estamos vamos a aprovechar para pedir esa unidad que por Dios que saquen el disco que queremos escuchar los temas nuevos perfectamente que algunos nos hemos aprendido de las grabaciones que hay de ese concierto de hecho y que no puede ser esto no puede ser hay que grabar un disco y and the QL pasa que supongo que los tiempos todavía escuchando a Rodrigo el otro día contigo lo del fall debió variar mucho yo llegué en el peor de los momentos si quisiera hacerme rico con esto la llevas bueno no sé igual tú que eres cantante a lo mejor puedes no sé no lo sé y yo no apostaría por ello no te digo porque yo te digo que de buzoquista no te vas a hacer rico incluso para ellos debe ser complicado mantener un trabajo una vida una familia tal y luego hacer como hacían antes marcharse tres meses por América claro claro no hombre eso ya no es eso ya no es factible pero bueno se sigue pudiendo funcionar aprendí mucho con ellos y la verdad que volvería diez veces no te digo yo también y sin ellos también sí sí cuando uno se siente protegido y nada y como uno más sobre todo pues presta la hostia bueno y hay algo que te apetezca hacer ahora en el mundillo de la música que no hayas hecho todavía o vas viendo las cosas poco a poco yo voy dejando correr ahora me encanta lo que hacemos Pepín, Nelly y yo de hecho hay alguna novedad ahora tenemos nombre cuenta ¿habéis cambiado el nombre? no lo vas a decir no lo voy a decir tenemos ahí estamos en proceso por fin vais a ponerle un nombre de verdad hemos encontrado algo que nos satisface y hemos grabado unos pistillas en un estudio de Oviedo de Basta Rica ¿cómo se llama? en la escuela de música ah grabaste sí en los locales donde están los locales de estudio exactamente de Otero de Otero Basta Rica Pedro Basta Rica ¿quién es el técnico que está ahí ahora? ¿con quién grabasteis? están con Pepe ah sí vale sí de Pepe están Pepe y Rubén sí Rubén Mol el el batería yo no lo conozco que es un poco el administrador de todo el tema yo mira en la escuela de Oviedo de Tonada el primer año que me mandaron a grabar allí dos temas supongo que sería para que yo viera cómo estás y en un año lo que evolucionaste porque luego me escucho ahora eso y de madre mía de mía y en ese año había mejorado la hostia imagínate el proceso de aprendizaje cómo es yo creo que lo hemos vivido todos nunca nunca entonces bueno ahora con estas pistas grabadas queremos empujar otro poquitín si cabe porque estos dos años tocamos en bastantes sitios nosotros tres me parece gracia porque el otro día cuando de hecho cuando estabas grabando me mandó Pepín una foto estaba viendo de hecho de las grabaciones que tienen ahí ellos guardadas de los de la página facebook no en las grabaciones que tienen ellos hechas en el en los locales de música si tengo que ver si la encuentro por aquí porque no me acuerdo exactamente lo que ponía pero lo típico los nombres de los de los que grababan ahí venía algo como Hablanedo y las muñecas si si lo vimos nos reímos un cacho yo te imaginaba allí me reí yo también con las muñecas si lo que pasa es que las muñecas probablemente serían las muñecas de famosa y sería yo haciendo además pone en la foto esta come about punk luego calistenia y luego pone debajo Hablanedo y las muñecas punto suspensivo si 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 y ahora tengo una una duda tremenda de saber que es eso yo obviamente no soy yo porque pero lo pone en la foto donde en el punto suspensivo si 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 seguro que lo ponía si 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 está aquí ya ya lo voy a ver si hablo yo con Ruben Mola a ver que me cuente vamos a hacer un asalto ahí a los debía ser rock no sé no tengo idea tenía un mogollón de grabaciones rock luego había alguna foc y tal pero bueno si nos reímos del tema pues si ya ya Hablanedo y las muñecas voy a hacer yo un grupo y bueno como experiencia mira de grabación aparte de aquello que había hecho había grabado una tonada por un concurso que gané una canción alegórica y tal bueno pero y otra historia adaptarse a un estudio con compañeros músicos ¿lo grabasteis juntos los tres a la vez? sí sí pero o sea para mí como era nuevo también sí 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 tal joder estaba tenso de cojones sí a ver y luego y luego tiene eso cuando estás grabando tú solo estás grabando tú solo y los demás no dependen de ti pero en este momento tenías que tener una toma en la que estuvieses los tres contentos claro no no y la verdad que salimos súper contentos al final hay que Nel hizo un trabajo estupendo ahí tiene tiene también tranqui tranqui estamos aquí pasándonos el agua tiene aparte de todo la sensibilidad y los matices que y cómo toca la guitarra para encima le encanta ravinar con las maquininas tal y sí 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 y ayudó un montonísimo porque ¿sabes? sí bueno es lo que le gusta a él nos reflejó el sonido casi real es el directo es muy difícil de reflejar hombre claro aparte que también es lo de siempre tú estás si estás acostumbrado a tocar cantar en directo no estás muy pendiente de a ver no tienes la oportunidad de volverte a escuchar entonces lo que pasó pasó sí pero cuando estás grabando una cosa para que quede queda ¿no? se va a repetir miles de veces si te pones cualquiera puede repetirlo miles de veces entonces quieres que quede lo mejor posible y te lo repites tú a ti mismo sí sí y luego al final si te obsesionas mucho nunca acabas contento de hecho dejas pasar unos días lo escuchas y como si que te olvida todo aquello que decías hostia esto lo otro tal sí eso y lo oyes todo bien esa es la mejor yo siempre lo digo cada vez que he grabado un disco a lo mejor una vez que se terminaba de grabar es en plan de ahora no lo quiero volver a poner hasta dentro de seis meses sí sí y dentro de seis meses lo ponías otra vez una vez pasado ese tiempo y decías ah pues está bien porque ya se te han olvidado todas esas chorradas efectivamente de es que aquí se dio el click de no sé qué es que aquí y al final te importa más lo que significa la pieza en el conjunto lo que cómo suena todo en conjunto que cómo lo hiciste tú exactamente si quedó redonda el tema efectivamente efectivamente sí estás mirando detallinos que luego a la hora la verdad lo sabes tú y el que estaba contigo a lo mejor en ese momento o uno que tenga un oído de la hostia sí sí bueno siempre hay gente que sea un repunante que lo sabrá repunante en el mayor estilo asturiano sí sí sin G sin G sin G J no tiene tampoco sin joder quiero decir vale muy buena me la apunto se fue sobre la marcha me rindo ante ti sí señor sí señor bueno nada en fin bueno cuando estaba yo haciendo los deberes ahí informándome un poco por si acaso para tener temas de los que charlar que ya veo que no me hace falta porque lo sacas tú que es como tiene que ser estas conversaciones me encontré por ahí una cuenta de iVox que es donde yo también subo los podcasts donde tú tienes algunas cuantas grabaciones y me sorprendió porque no lo sabía ¿no? pues otra cosa que que me da por hacer y ahora no sabría hacerlo por ejemplo si quiero abrir una cuenta en iVox y tal igual me da muchas vueltas de aquella lo cogí con ganas una noche sí 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 abrí la cuenta de iVox y colgué el primer tema ¿y eso cómo lo grabas? los míos propios los tuyos propios estarán fatal porque están en la furgoneta o sea cuando o bien en camino hacia un lugar pero eso es lo mejor tú vas vas de camino a trabajar o volviendo de trabajar y te grabas cantando sí cuando me apetece cuando ya cuando no te estuvo yo creo que no hay nada no hay nada más auténtico que eso bueno lo hice así y dije me gusta como me quedo lo cuelgo lo cuelgo ahí ¿lo grabas con el móvil? sí sí pues no no suena nada mal hombre se nota que es una grabación yo no miraba eso tampoco claro que no precisamente es eso era como decir bueno una tonada que canté aquí pues voy a colgarla ahí para que a lo mejor lo oiga alguno y a mí me hace mucha gracia porque es cantando no sé sí en la furgo esperando volviendo volviendo en la furgo cantando una tonada de no sé qué y efectivamente ahí está incluso tienes un rap por ahí subido y una vez me dio la paranoia del rap y tenía ahí bueno cuando hago ese tipo de cosas es que confluyen varias cosas ¿no? entonces había ahí un soniquete que no dejaba de darme vueltas en la cabeza y me puse una letra a ver si lo digo bien me retrotraí a cuando tenía 15 o 16 años haciendo eso pues ya ves ahí está y me gustó y lo colgué pues si alguno quiere verlo solo tiene que buscar o don garcía en ibox y por ahí salen hay unas cuantas cosas y también te han subido algunos temas de otra gente que no sé si los tienes de referentes o porque los querías escuchar tú los cuelgo porque me parecen originales respecto a otras versiones otra voz cuando cuelgo un tema de eso y es que me gustó cómo quedó el cantado por el que lo cantara el momento de voz que tenía y demás o sea que me gustó a mí muchísimo ¿no? que me gustó mucho y de hecho tengo hecho algún pack de 4 o 5 canciones de un mismo tío con cantante con respeto y tal persona o mujer lo que fuere sí, sí, claro persona eso pues es normal ¿no? quiere decir en vez del tío tía hombre, mujer eso bueno personas son todos que me gusta entonces junto 3 o 4 temas que me gustaron y los cuelgo hay uno en concreto que es laudelino el de los pontones tiene arrea carretero un pincheme con una espina y otras 2 que no me acuerdo y suenan las 4 brutal tengo de ir al molino o son 3 son interesantes para mí sí luego yo como musicalmente tampoco estoy descubriendo ahora que los temas más sencillos sobre todo cuando Pepín me dice mira a ver si te gusta esto y me da un tema que digo bueno me parece sencillo luego me pongo a cantarlo y me tiro 3 meses para aprender 4 frases o sea es exagerado lo que una canción simple en las complicaciones que puede tener por eso te digo que a lo mejor esas canciones musicalmente no es que sean nada del otro mundo pero tienen sentimiento eso está bien claro no tengo ninguna duda de eso pero estaba intentando buscarlo por aquí pero no acabo de encontrarlo ahora pero bueno es igual el que quiera que lo busque en iVox es fácil de encontrar si lo he encontrado yo lo podéis encontrar y así por lo menos podemos escuchar un poco de la tonada que te gusta a ti porque también si hay cosas interesantes hay cosas que me gustan exactamente bueno y ya que estamos pues hablando un poco de la parte personal de tu vida tú tienes un hijo Matías ¿cuántos años tiene? es de lo más salado que hay en el mundo 4 para 5 4 para 5 yo lo llamo el heredero es tu heredero no sé lo que va a heredar pero todo lo que sea que sea bueno le gusta la tonada y es muy sensible entonces ahora tiene procesos la tonada como yo se la canté desde pequeño escuchaba y aprendía hasta que empezó a darse cuenta de que había músicas mucho más divertidas y entonces ella me dijo que la tonada no que le aburriera sí que que era triste que le daba pena entonces dejé de cantar tonada automáticamente jolín es que es curioso porque claro la perspectiva que tiene un niño de estas cosas es totalmente distinta a la que podemos tener los adultos él ahora mismo tiene canciones que las conserva y las canta y canciones que las tira a la basura me lo dice así así esta la tiramos a la basura a lo mejor es en plan lo tengo en el ordenador y lo tiro a la basura porque literalmente la coges coges el archivo y lo tiras pero no sé o que le refleja algo a él que no es lo que él quiere sentir yo creo que tiene muy claro que lo que quiere es no sé si alegría o felicidad pero no sentimientos negativos sino positivos entonces no le debió transmitir es que es lo de siempre la tonada no es una no es para el baile no es lo más accesible para el mundo y efectivamente la forma más fácil de expresar la música corporalmente es bailar además de cantar y no es fácil bailar tonada no y la tonada tienes que abrir aparte de los oídos muchas más cosas pero es curioso me gustaba saber eso precisamente por eso porque yo he trabajado mucho con niños pequeños y me encanta ver cómo reaccionan entre la música entre los distintos tipos y es curioso escuchar eso sí sí él sabe él te canta donde la neblina posa y cosas de estas la entona bien no da ni vueltas ni nada es igual las tiene ahí pero no no las quiere cantar porque no le transmiten buen rollo es curioso tenemos que buscar una fórmula para que la tonada transmita buen rollo supongo que se lo dará al tiempo efectivamente habrá una época en la que necesite conocerlo por lo menos porque al fin y al cabo es una parte muy importante de la vida de su padre claro estará cansado ya se duerme cuando empiezo la primera canción en cualquier concierto ya se duerme espera hasta que empiezo y pon si es muy tarde quiero decir a las 11 o a las 12 el tío aguanta como un jabato porque es de dormir a las 10 y media para la cama muy bien el reloj biológico perfecto cuanto más regular mejor ahí tiene la madre hay que tirar flores en ese sentido y en otros muchos pero ahí proyecta y proyectará cosas buenas bueno ¿quieres me voy a decir vamos a ir terminando llevamos un buen rato ¿quieres hacer alguna recomendación de algo algo que te haya llamado la atención últimamente que digas oye me gustó mucho no sé qué a lo mejor que se te ocurra bueno muy sencillo que escuche tonada una tonada escuchar una tonada tan sencillo como eso estupendo ¿algún ejemplo así en concreto? ¿algo que te llame la atención últimamente? nada buscar y y escoger buscar tonadas y escoger una sin escucharla porque te aleatoriamente te hace te hace trabajar el el vas a buscar un título y luego vas a escuchar sí a lo mejor a veces se puede escoger la música por el título también te puede sorprender es que prefiero escuchar Carretera de Avilés donde la nulina posa exactamente o en la gaita traigo a estudiar pero por ejemplo si ya las escuchaste no sería o sea yo me refiero a escuchar una que no hayas escuchado yo me pongo me pongo la idea de decir bueno tengo estos tres títulos delante y no sé lo que es eso exacto eso es eso eso es eso y coger de esos uno y entonces vas a experimentar la escucha yo creo más intensa sí bueno y es ver si ese título te ha creado una expectativa voy a ya va todo rodado voy a hacer caso a esto que dijo este jarto aquí en esta entrevista voy a buscar tres voy a escoger una de esas y a ver lo que tal y a lo mejor acaba cantando en en Escocia y ya ves las vueltas que da el mundo bueno pues eso en las redes sociales o por ahí estás en Facebook ¿no? sí sí yo en Facebook sigo casi todos los días cuelgo alguna paranoia alguna cosa ¿no? pues eso o Don García en Facebook y luego tenéis la página del trío del trío Don del Pagneo Pepín de Muñalén y Nel de Purnea el de Purnea que en breve tiempo que cambiara su nombre ya está ya está todo ahí pero falta ponerlo en su sitio para darle paso ¿no? es como colocar hicimos esto 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 y ahora lo proyectamos además podéis decir no pues ahora hicimos nuestro segundo grupo y con la intención de que joder nos gusta realmente cómo quedan las canciones asturianas con con la imaginación de Nelly y de Pepín fluyendo sobre esos temas que no me acordaba ya y hay que decir que nosotros hemos actuado en un festival juntos también con Nast con Nast si es verdad tú y yo estuvimos juntos encima de un escenario con Surde con Juanjo Marqués tú y yo un par de hicimos un concierto en Aviles bien prestoso muy 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 curioso te perdiste la sardinada sí te quedaste por ahí vino Juanjo con nosotros no quisiste ¿eh? ya ni me acuerdo de eso ¿no ves? pues fuimos no ves que llegamos un poco justos luego fuimos ahí a un a Raíces cerca de Ángeles hay un sitio que ponen sardinita y tal y estuvo estuvo bien luego costó más cantar pero ¿qué me lo pasa? pues muy bien bueno pues de momento lo vamos a dejar aquí encantados de por lo menos yo encantado no sé por qué hablo en plural mayestático si aquí solo estoy yo estamos tú y yo encantado de tenerte aquí encantado de tenerte cada vez que vienes por el cabeleño que vengas todas las veces que quieras eso ya lo sabes nosotros encantados de que estés por ahí cantando yo encantado es la mejor entrevista de mi vida es la primera esto no es una entrevista es una charla hemos charlado yo creo que es más aunque has charlado tú pero bueno conozco yo a un paisano que se llama Carlones canta tonada y mítico quedó segundo en un concurso de región bueno y hubo una época de su vida que cogía la grabadora y llamaba a Juanín de Mieres o a Laudelino Palicio o al Luis Señor de Carreño o sea cantantes cantantes de nivel y tenía charlas con ellos como estamos teniendo tú y yo ahora pues eso él hizo los primeros podcast de tonada tengo esas grabaciones tienes grabaciones pues son muy interesantes sí sí no de hecho alguna colgué por ahí ah pues ya voy a ya voy a de ahí de ahí salió la la entrevista de Juanín que te dije esto de antes que había dicho que él y cantando tonada se podía hacer callar a 200 personas el otro día estuve en el Terrastur y acabo no te preocupes está bien perfecto y canté desde un tonel una tonada que era la mar se van los ríos porque estaban unos familiares que son alemanes y pasó inadvertida totalmente ah mira es curioso las dimensiones de todo tal y no me hicieron ni caso yo creo que es la la primera vez que conozco a alguien que se pone a cantar una tonada y pasa desapercibida bueno es que luego no sé si habían ido el día anterior a la ópera o iban al día siguiente entonces hay un nivel o un condicionamiento cultural supuesto de eso espera la ópera es de mucho nivel la tonada no fue como un de repente estaba cantando yo y aparecieron con una tarta y unas velas y yo que a soplar las velas y yo a la boca ahí me quedé con la palabra en la boca bueno a veces pasa en fin bueno pues muchas gracias por haber estado aquí y ya hablaremos más veces muy bien muy bien yo cuando quieras encantado gracias a ti y esto que haces mola mogollón pues a ver si hacemos muchos ya estarás aquí de vuelta otra vez en algún momento hasta la próxima venga o don garcía o don del paganeo una persona que no deja indiferente a ninguno de los que tenemos la posibilidad y la ocasión de escucharle y puedo aseguraros que se le oye desde lejos con la potencia de voz que tiene yo soy de los que dice que la potencia sin control es muy peligrosa en este caso la potencia está perfectamente controlada para cualquier cosa cualquier comentario agradezco todo el feedback posible sobre estos podcast a quien os apetece escuchar en el futuro que os ha gustado que os parece interesante y que no podéis contactar conmigo a través del blog en los comentarios de las entradas del blog en dosgrados.blogspot.com como siempre los doces son números dosgrados.blogspot.com y a través pues por supuesto de twitter en arroba folk en la red o en facebook en alberto oledo añadidme por ahí y podemos charlar de cualquier cosa que tenga que ver con el mundo musical o de otras muchas cosas que al fin y al cabo es para lo que están las redes sociales y para fotos de gatitos y de perritos y de cosas así nos escuchamos nos vemos en la próxima edición del podcast saludos y hasta pronto entonces Juanín de Vieres yo la última pregunta casi que se te ocurre en este momento decir para todos los cantantes que venimos apuntando hacia ellos que los que emitan y tal quizá el consejo más eficaz que consejo darías a la nueva cantera de la canción asturiana pues yo creo que los chavales que empiecen a cantar deben de tener humildad cantar con alma poner todo el alma tener afición procurar aprender de los que sabían tienen grabaciones buenas que aunque no estén perfectamente de voz ven la clase ven el estilo vocalizar aprender en una palabra y que no se crean fenómenos antes de tiempo que siempre estamos aprendiendo yo vi el día de hoy que hoy lo grabé uno en mí y yo pues si cantara ahora esa voltina no la daría una más o sea hay que aprender siempre y siempre tener ilusión y amor a la tierrina y poner el alma cantando y dejarse de cuentos y de líos y dedicarse a cantar nada más a mí nadie me llama y me reclama todos me dicen ama ama y yo la cama por la mañana pa' que me llame mamá ama y por la noche anda pa' casa pasa pasa mama si si yo no soy nada nada va